Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Brito y estamos aquí en un nuevo vídeo que os traigo de Xbox One Y es que atención todos, porque el vídeo que hay en la fuente, en la descripción, reúne los 15 títulos que sabemos a día de hoy Que van a venir para el sistema de Xbox One el año que viene, el año 2014 Títulos como The Witcher 3, Titanfall, Tom Crisis The Division, Watch Dogs y muchos más Que podéis encontrar en el vídeo que dura 3 minutos y reúne todos estos juegos En un vídeo que ha realizado un usuario que no os podéis perder Para quien me diga, ¿por qué no pones el vídeo en pantalla tal mes cual? Pues no lo puedo poner porque es de un usuario en cuestión de Youtube y temas de estos Así que ya sabéis, no os consta nada ir a la fuente de la descripción No os lo podéis perder porque realmente es muy bonito de ver, muy guapo y espectacular Un saludo a todos y como siempre, informando a la última, nos vemos en la siguiente ¡Chao!